Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Seguimos aquí con Lulalai. Nos quedamos en este último punto de salvado y vamos a ir a la parte gris que está en la esquina inferior derecha. Que es donde tenemos que seguir, yo creo, porque no hay otro camino. Entonces vamos allá. Creo que y tenemos que darte una vueltas, bajarnos todo hasta el fondo y a ver. Había un poquito con estos calacos, me metía y volvía a salir y otra vez. Y así lo estuve haciendo aquí. Vamos a ir a estas zonas. Vale. ¡Háquense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está. Vale. ¡Ajá! ¡Qué buen salto! Bueno, pero creo que ya pasamos la zona más difícil. vale. ¡Zaz! pues esto es púrpura recordar que no no podemos detenerlos con el tiempo a lo que no sea púrpura si vale y vamos de aparte ya casi pasamos ya está con el doble salto ya se facilita casi todo 100% este jalaquito bien entonces ah rebota su cabeza ah si me pegó por estar jugando malditos puta a ver a ver eso y la última vamos a quitarle los mps vámonos vale no según ya estamos acá abajito vale calaco otro vale las haritas no sacan las burbujas no las podemos destruir vale entonces para abajo entonces para abajo ese gremlin que se que iba a durar más como los los frankies yo creo que los enemigos más duros que hemos nos ha tocado vale nada vamos no nos pegó no creo que no creo que son débiles eh pero rápidos bien todos puntos de salvado es una recuperación voy a decir que está en una buena zona para farmear matando a esos salvajes bájate no te vas a bajar maldito que bonita vale así le pegan los cuchillos que caen eh había encontrado una nueva abre puertas la amarilla pero ahí no voy a poder pasar me voy a ir de aquí un poco vamos a explorar esto roditas 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 robala va unos chupacabritas parecen a los chupacabras ok estos ah se cae ah que nos va a decir ok entonces cae rápido o sea con el tiempo que ah se empieza a mover esto vale ah bueno está interesante esta parte vamos a esperar a que se recupere vale a ver si hay algo aquí por el audio estoy subiendo un video entonces yo creo por eso se se la corte ok esto va a estar bueno así nos pega vamos a morir no puedo hacer vale ah me puedo quedar aquí arriba vientos pues ya esto va a estar fácil porque voy a detenerlo ahí ahí está estos cantores que ahí dejan su aura de de quita tiempo nada a ver los cantores tantos cantores toma nos quedamos todo nuestro tiempo no vamos a llegar vale vale ah malditos eh así que no atacaban tanto ah esos verdes se van a mover justo cuando tenga el tiempo pues pues ni modo esos son los más sencillos ahora eso vale los cantorcitos nos quitaron el a esos creo que no les va a hacer ningún daño nuestra nuestro poder malditos eh esos son los más difíciles bueno por lo menos aquí vamos a ver bien vida y me recupero vida de este eso muerto muerto ala más vida vale vale ok entonces aquí como le vamos a hacer a ver pues ahí está pues puedo hacerlo cuando venga esa cosa salto ya la tomo ¿no? vale salió el truco vamos a aplicar aquí la misma no puede ser esto va a estar es que tienes que saltar fuera del espacio ese ahora esto nos puede servir porque aquí arriba hay una escalera a ver mueran frankie hay un frankie ahí déjame ver que si puedo llegar allá si puedo llegar allá ok pensé que iba a haber zona nada que chico frankie muerto muerto podemos trepar en los cuchillitos pero como será cambiando de armas no vamos a ver a ver será teniendo el tiempo disparando ah perfecto ya con esto podemos llegar a cualquier lado vale nada y uuuh fuerzas sale recuperados vamos a regresarnos pero ya podemos escalar más entonces vamos a esa zona que está acá atrás vale toma y aquí está el frankie vale si dura si dura ese frankie no te lo matas en un ciclo vale 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 estos cantores eso nos falta esta cuchilla a ver si arranca ahorita y no vamos a poder pasar yo creo vale tomala le ganamos la jugada muchos cantores toman adiós vale y vamos para acá arriba entonces la jugada es paramos tiempo lanzamos cuchillos para acá con este uh que menso ahorita 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 ahí está vientos una puerta secreta sale frankie no manches vamos a ponernos chidos a ver tomala a ver a ver ya podemos detener más más este el tiempo más bueno podemos tener el tiempo más tiempo 115 vale este frankie ahí va eso miren da zafir vamos vamos allá abajo espérenme sale tenemos que irnos hasta abajo, no es por acá aquí si hasta abajo hijo que estúpido esos soldaditos son molestos vale ya bajar no es tanto problema chupacabras burbujean pues está tanto arriba o abajo ahora vamos abajo tantito chupacabras y maldito así me pegó hubo había otro escondido ah zona de teleport perfecto bien entonces no nos vamos a salvar ni nada vamos a seguir igual muere casi nos pega ok nos está dando por atrás este chiquilín bueno pues aquí vamos a usar el escuchar ahí está burbujeantes está mala rubí da buenos rubíes vale uuuh este cuate sale fuuuh fuuuh toma la toma la ahí está toma la ah si pega eh si pega si pega si pega este canijo vientos toma la frankis oh destruyó destruyó nos dan una nueva habilidad a la colección de las gemas vale vale ok tenemos que irlo a visitar más tarde yo creo permítanme permítanme seguimos chupacabras vale un zona de salvado perfecto perfecto chupacabras 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 nada burbujeantes son castrosas son castrosas eh burbuqueante adiós adiós uuuh descubrimos zona secreta a ver que zona de para avanzar burbujeantes fun ok no manches mil dagas no uuuh veo como aquí parece en vez de la chita chupacabras ahorita lo probamos vamos a probarlo acá trrrr vieron ah maldito chupacabras adiós ok pues esto está tranquilo de que me meto no como lo voy a hacer aquí hacerle desliz ah no así es así uuuh ok era con el simple poder normal pues esto se complica un poco a ver que nada debe nada teme mueran malditos ahí está me voy a ir así poco a poco sale vamos 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 sale ahí está algo más sencillo de lo que pensaba frankies le voy a echar las mil dagas seguro que sería buena opción paro el tiempo mil dagas uuuh ahí está esas mil dagas lo bueno es que siguen al enemigo entonces aquí va a ser tenemos el tiempo daguita subimos y burbujeantes vale muere maldita ahora podemos subir más arriba vamos a explorar de una vez vale vale aléjense uuuh 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 mp wow mil dagas fuerzas mp mp incrementado vale vale ahora voy a esperar que se me recargue creo que le voy a sacar mil dagas a estos vale activaron todo ok te voy a no voy para allá sale ok a ver estamos en esta zona mil dagas baja arre que es esto no puedo subir más ah me tengo que ir deslizando está tranquilo ya 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 minta lo que es vale no se dejan pegar estos eh voy a tener el tiempo un poquito no se dejan vale punto de recuperación y salvado uuuh ya nos habló otra vez nuestra amiga el poder de la bruja vale vamos a ver de que se trata uuuh nos vamos entonces vamos a entregar un poquito a ver tenemos poder paralizar la daga y tenemos las mil dagas cuando se pueda le voy a sacar las mil dagas me encargo el poder vámonos se llama Pachouli Pachouli mis Pachouli vamos a ver de que se trata primero uuuh invoca cosas ah vale 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 mis Pachouli se pasa uuuh que bonita vale tómala ok esos dragones esos dragones que pedo uuuh 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 los poderes se ven bien castlevanezcos vale se me pegó ok maldita ah no sabía hijo vale Pachouli Pachouli ah eso me ataca si pongo si paro el tiempo ahí vale eso un poquito de vida uuuh me costó no hay tanto problema ahorita ese fuego es el problema y esas daguitas pero miren ya otra vez esa maldita cosa uuuh nunca vamos a perder pero ya se enojó eh cuatro libros no puede ser ok 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 el tiempo vientos vale 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 tiempo ok ah no puede ser ah si me pegan yo pensé que nada pegaban en la otra dimensión uuuh ya valimos está tranquilo banda pero vamos a concentrarnos ahora vuela mucho yo creo que puede ser conveniente mejor el hacha cuando la sierra pura sierra me la voy a dar pura sierra venga la venganza eso eso ahí va el otro fuego ahhh que estúpido estoy llora eh banda estoy muy wey ahora que buena ok sigo unos buenos golpes dragones vale vientos ahí está vale vamos de aquí vale ah que me hizo vale pero ya tengo maldita ok aquí recuperamos vida lo bueno vale ya no caigo en la misma bien entonces va a sacar el guelto cuatro fuegos eso ok sierrita tres sierritas cuatro sierritas eso que buena esquivada vean las sierras que le metimos banda que le apaño una sierra más ya valió ahí está si me pegó pero estuvo bueno la sierra es difícil agarrarla pero cuando cuando se pega a ellos les baja bien eso hicimos otro logro vale 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 ya lo hicimos ahora que creó este mundo una llave ah ya vamos a abrir las puertas verdes perfecto prensarle algo acá nada sale banda vamos a regresarnos al punto de salvado y y la terminamos por hoy salvado recuperado y pues bueno banda ahí nos quedamos sale nos vemos en el próximo capítulo cuídense vamos a regresar